3 a 3 ahora veremos quien gana, master acuérdate que si ganas tendremos una cita, que empiece la final Tomaré todas las semillas del ermitáneo, para transformarme, en master fase 4, y así ganarme el pelotudo de mierda, y tener la cita con esa chica que ni se como se llama, pero le gusto, ella solo me cae bien, tal vez le daré una oportunidad Cuando mi vida estaba sin rumbo, Dios mandó una estrella en mi vida para que viví en mi camino, y esa estrella era tan hermosa y brillaba tanto, que no solo alumbró mi camino, sino que terminé enamorándome de ella, y esta, esta es mi verdadera F.A. Barrio Rocho, Chupame el Choto, Gil Improviso, el piso papá, no pido permiso, aunque sea grande de estatura, en la cultura se hace más petiso Soy un fracasado y de descanso, sigue haciendo lo tuyo, que se avienten, toca ganso Portapache, barrio de gantes, pedazo de gato, la única bala que conoces son la del content strike Barrio pesado, rancho bajo, llato rocho de Ciudadela, que pensás que vivís en la favela Señores de estos pibes, nunca están tranquilos, no escucho que sus acciones viven a los tiros Este es el mundo del revés, no se convive, no se escucha, chayán, recimáticas rojive Haciéndote espiola, decir que fuma porro, le falta el antifal espada para hacer el zorro Quiro de mierda, se la das de piolas, y todos los transas de ahí, ya pasaron puro Son a que presta atención, vos hablaste en la Rolling Stone, y yo te hablo en esta canción Digo en esta otra revista, que eso no lo disimulo, te pasaste de la raya, de la raya de su culo Vos sos hijo de un bobán, y me escuchaste en un gafán Tienes la sangre hortiva, sin derecho a guitarrear Pero sos como la sucia, y seguro que revanchar Fíjate lo que haces, no te vayas a equivocar Tienes un tig en el ojo, de si de tan córribas Yo tengo un tig en el dedo, y en el tanto gatillar Por eso si me tirás, con la nueve de un federal Yo te voy a responder un rafagazo de paz Tieneslo, bien y claro, el fuerte apache en Gantarra Recibo lo que vivimos, somos LGA Yo no ando por ahí, divirtiendo a los demás Vos sos el payasito, el campeón de guitarra Yo solo digo lo que tengo que decir, y nada más Vos me quito trañador, como te quitar regalar El fuerte apache ciudadela, no González Castro Yo lo hago por fin, no le tiro Te sentí, sarpado, fumándote un fino No ves por qué te hago esta competición De lástima, pa' que no te olvido, olvido como el Yeti Y tu señora me decía, ¡Caba acá! Mis hijos son los de la boca, les haría guacalá Fue re espunante, y me dio asco cuando me cantaba que me brujaba Abotando pastos, vicentos de raperos Dicen ser de la cultura y las canciones las sacaron De las caricaturas, que pasa, que fierro, que guacha Bla, 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 y solo falta de su mano De esa grauja meja Sos un descanso, aborto de raperos Cantando reggaetón, pareces recumbieros Se hacen que andan con metras con pistolas Y con la pijamata yo les rompo la cola Cuando vos ganteabas, yo ya andaba en bicicleta Cuando terminabas, yo andaba en camioneta Ahora vos corres, y yo vuelvo una avioneta Respondes lo que te canto, si tienes algo en la sesera Porque vivo ahora que duermes, por la noche ya es catera Y si no me respondes, aguantas lo que te esperas Porque hasta que me mueras, te voy a hacer tiradera Te haces el tiro, tiro, y que le tiras la yuta Pero todo el mundo sabe que allá adentro vos sos puta No te la aguantas confiar, mucho menos con la mano Vos sogaste un fuerte apache, en Santa Marta y en tu hogar En el barrio policial, vos decís que conocés a los pibes de acá Conocés a un par de gatos, a los violas no cunar Así que de ahora en más, si te animás a caminar Ponete el chaleco de tu papi federal Que los plomos de mi caño te los van a traspasar Pum, 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 y tu culo va a volar Tu familia me importa, seguro va a querer pasear Entonces que le manden pronta, que los voy a esperar Porque antes de llevarme, tendrán que bancar Todos los cargadores que les pienso descargar No me nombres hijos de puta, porque al sol no llegarán Porque naciste en el Ander y en el Ander morirán Te crees más que los demás, porque te puedes desprichar Pero conmigo dejó un tío que valijar Dejaste el culo con tu ropa, todo esto y mucho más Porque matamos policías, así que cuida papá Y escucha a Mustafa, yo no soy MP3, porque estoy de LPA Yo no te conozco, pero ya te imagino cuánta madre capital Que te hace sentir adiós, vos decís que esto de acá Que me valió la guitarra, me gustaría verte acá A ver como la guitarra, pescado Si decís que sos gitano, entre gitano no se tira No te enseñó tu viejo lo que es esta muerte o en vida No te llevo a la taquería con toda tu gesto activa De entrada ya quebraste, saludos me mandaste Yo no te conozco, gato al piletón Tocá la balota, perdés los gatos, Mustafa Quiero ver si lo entendés Somos LPA, no somos MP3 La volteada es para todo y quiero ver si responder Mustafa Tu barrio de Rerrocho, tu barrio policial Vos sos otro fantasma como el chile superá Acá el que te habla es pa' tu despegá, Mustafa Saliste en la revista, te quisiste rescatar Ahora ya todos saben que tu sangre es federal Tengo pedido de captura, preguntale a tu papá Si mi rima se equivoca, lo dice la realidad Sé que vas a contestar, la asusta siempre revancha Y te quiero escuchar Haciendo los ruidos viola los ruiditos de freestyle Sabes que de los tiros se vive en mi barrio Preguntale a tu viejo si tu viejo es comisario Tuve un AK-47 en la palma de mi mano Reza tus habilidades para hacer tus atentados Si la nata no te alcanza y tu barrio ya se une Podés apadrinarte con los del proyecto Bloomberg, Mustafa Quiero ver si lo entendés Somos LPA, no somos MP3 Si después de esta canción quedaron todos asustados Vayan todos a la salita, al instituto de quebrados Van a ver que uno a uno, saldrán todo en su estado Se escucha sonar la cumbre y la estire la de la chuchu Te hago mano a mano Y cuando Vos me tocaste a mi hijo a mis espaldas Ahora antes de que haga la denuncia Yo te hago este tema Para que todos sepan Que vos sos Gil, guacho Yo camino tranque, espiola, mi berretín Y por más que tengas pistola Yo sé que sos Gil Tu familia son mecheros que tramoyan con los tranzas No tengas el chorro, berretines de balanza Con mi hijo te atreviste, te hiciste el piola Pero ahora que me enteré, voy a romperte la cola Da la cara como un hombre, mecherito no te esconda Yo a buscarte a Santa Rita y nunca estás Guacho, qué onda Me tocaste a mi hijo y esperas que no responda Tengo balas para vos y lo que encontras se me ponga Para el gordo pinchado, si responde que se joda Y tu hermano, porque estuvo en cana de onda No me importa cuantos fierros ni cuantos soldados tenga Voy a agarrarlos a tiros y a esperarlos a que vengan La otra gila ya está pilla, la agarré para que aprenda Que mi hijo no se deja verduguear por unas prendas Nunca ese problema nadie, por una puta Y el respeto lo gané haciendo la guerra la ayuda Encierrandome de noche y ocultándome de día Caranchando por sorpresas lanchas de la policía Que esa vez de la calle mechero de porquería Mano a mano donde quieras el culote pa' te haría Te mataría de una vez y nadie te conocería Cuando estés en el cajón de las maldades que te haría Como saben quien soy y saben donde estoy Porque no das la cara que yo solito voy Y aunque te hagas encarateca en el momento de los hechos Voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho Saben quien soy y saben donde estoy Como no vienen a buscarme yo solito voy Y aunque te hagas encarateca en el momento de los hechos Voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho Soy el barrio en que los chicos a los tigros se hacen hombres Donde nadie gana un bondi por familia o por un nombre Donde todos nos criamos soñando robar un banco En cambio en tu barrio los guachos sueñan con ser narcos Sofeder kilos de dos y mantener a las guachas Acachasqueamos los dedos y solas se bajan las bombachas Los pibes tenemos minas por robar y por fachas Y los que venden merca viven con la cabeza gacha Me dijeron por ahí que andas haciéndote el tumbero Te pones borrachito y gritas que sos el bueno No tenés nada de chorro y de tumbero menos Porque los pibes buenos no tocan hijos de ajeno Si te llego a encontrar vas a gritar como una loca Cuando te corten los dedos puto y te coza la boca Así vas a aprender que mi familia no se toca Las maldades que te voy a hacer te juro no son pocas No gateo pa' transa pa' que me hagan una astilla No me viste mi mamá ni me compra zapatillas Lo que tengo me lo gano con mi Taurus que brilla Cuando te cruce pendejo voy a arrancarte las rodillas Verdugeaste a mi hijo a mis espaldas Yo te la hago corta vos dejá de hacer la larga Como corren los caballos cuando la carrera larga Vas a salir corriendo cuando te tire mis cargas Los berretines que tengo hasta el último los bajos Fuiste atrevido conmigo y ahora se te hunde el barco No tenés sangre pa' nada y otra vez te lo remarco Los que vos tenés se llaman berretines de narco Todos saben quién soy y saben dónde estoy Porque no das la cara que yo solito voy Y aunque te hagas en karateca en el momento de los hechos Voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho Saben quién soy y saben dónde estoy Cómo no vienen a buscarme yo solito voy Y aunque te hagas en karateca en el momento de los hechos Voy a poner la cara, vos vas a poner el pecho También te gusta hacerte loco y refugiarte en tu guarida Llorar a tu mamá pa' que te tire un salvavidas Esto no queda así, te lo juro por mi vida Esta vez no te salvas ni toda la policía Gato resentido, la hago en corte y no las tiro Rescatate y enfierrate que te estoy pidiendo tiro Siempre camino solo y a nadie me la chico Yo también tengo pistola y no se la muestro a los chicos Nunca te robaste nada, sos un gil hermoso y rico De hacerte el piola te voy a pasar perico Te pongo en cuatro y te cabalgo, hijo, hijo Mientras te meto mi fierro en el hocico Mejor reírte ahora que me estás escuchando Porque perro que ladra no muerde mientras está ladrando Bigote, Gil, hijo de puta Vos solo te la buscaste La yuta le verdurea la familia de los pibes, ortiva Fierro, fierro, voy yo, guacho Vos me tocaste mi hijo a espalda mía Ahora enfierrate y peleás conmigo Logi, qué onda Aparece porque si no va a ser peor Yo solo, guacho, yo soy solo Y tengo la 10, Gil, una recasaca tengo Y no la quieran arreglar de ninguna forma Porque no me cabe nada con nadie Vos te atreviste, ahora voy yo Mi hijo se respeta Yo te voy a enseñar a respetar a la familia de los pibes Los hijos de los pibes no se tocan Así que enfierrate y avísale a tu culo que ahí voy Ortiva Tranza Muchero Hijo de puta Muy bien master Felicitaciones jamás te rendiste Y diste vuelta el partido Como un muy buen jugador profesional Eres mejor que ese boludo Ahora se debe estar tirando del obelisco por pelotudo Y le recabió sus palabras en su culo Jaja Master toma un beso muruak Nos vemos mañana a las 10 de la noche En la pizzería Los hijos de puta Adiós del evidente que se tomaron el tiempo en ver esta mierda Gane 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 Es para vos Es para vos Pedazo de mierda Juas juas jajajajajaja Juas juas Tenía todo controlado Solo que le di ventaja Porque ya sabes A los hijos Hay que darles ventajas Juas juas Teto tetito Teto tetito gane Plush plush Me gane una cita con una chica X de X de Adiós gente Y saludos